Carla Luna llora al tomar importante decisión sobre el cáncer que padece la enfermedad sigue en su cuerpo, pero su familia la apoyó al revelar esto. A principios de este 2017 te dimos a conocer que la conductora Carla Luna pospuso su boda debido al cáncer que la atacó por tercera vez, esta ocasión en el lado izquierdo del cuello. Desde entonces, Carla le ha hecho frente a esta enfermedad y con actitud positiva ha salido adelante, pero el vídeo que publicó en su canal de YouTube muestra su verdadera lucha por la cual se ganó la admiración de su gente la comediante y ex integrante de las lavanderas esta ocasión dio a conocer una sesión de fotos para alentar a personas que atraviesan la misma situación que ella a Carla se le dio muy sonriente, pero en un momento del audiovisual se derrumba y rompe en llanto al quitársela peluca y enseñar a sus fans cómo está perdiendo el pelo, entonces decide raparse por completo y para no dejarla sola su familia también se corta el cabello. Estoy en mi tercer tratamiento de quimioterapia, en mi tercer tratamiento oncológico el cual en esta ocasión es más duro aún. Mis doctores decidieron optar por una quimioterapia más agresiva, más fuerte porque mi cuerpo así lo requiere y yo estoy con toda mi fe puesta en Dios, no abandones los tratamientos, no te abandones a ti, no abandones tu fe, no abandones tu fuerza esta enfermedad no me va a tumbar nunca. Yo sé que Dios me tiene una corona más, con la bendición de él voy a salir adelante de esta terrible enfermedad. Cuando empieza el problema de salud y empieza a caerse tu cabello ya empieza a doler la raíz. Hago esto y ven a la cantidad de cabello que se viene, entonces, pues para qué conservarlo, porque como quiera se va a caer y como quiera vuelve a crecer a pesar de esta dura experiencia, Carla agradece a todos los que han estado con ella en la batalla de la que no se da por vencida y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine moda y más.